que es el corazón y los conductos por los que circula la sangre. Estos están formados por arterias, venas, capilares y el corazón. Para empezar, a describir a las venas y a las arterias, tenemos a las túnicas de los sistemas circulatorios, que son tres, es túnica íntima, túnica media y túnica adenticia. Bueno, esta es la túnica media, esta es la túnica íntima y esta es la túnica adenticia. Estas túnicas están compuestas por los mismos elementos, pero en diferentes proporciones. Por ejemplo, en estos esquemas se observa que en las arterias, la túnica media es más ancha, sí, más gruesa, debido a que estos tienen que contrarrestar el bombeo de sangre del corazón, entonces tienen que estar trabajando como con más fuerza. Bueno, la túnica íntima es la más interna, más próxima a la sangre. Bueno, está compuesta por epitelio simple plano, que es el delotelio. Aquí se observa la célula plana. También tiene una lámina basal, pero no se ve por lo general todo el tiempo, pero se sabe que está ahí. Y una capa de tejido conectivo laxo. Las células endoteliales tienen la función de liberar citocina, factores de crecimiento y las moléculas de vasoconstitutoras y vasodilatadoras. Bueno, la túnica media, como ya les dije, pues en las arterias suele ser más ancha, bueno, es más ancha, y en las venas es más delgada. Esta está compuesta por capas de células musculares grises, orientadas a una sola dirección. Aquí está el núcleo de la célula lisa, y son direccionados por autaña. Y estas células sirven para contraerse y relajarse con los cambios de diámetros de las arterias y las venas. Bueno, pues aquí tenemos la arteria, se suele ver la túnica íntima, como ondulitas, que es una drámina de estructura elástica, y pues la túnica media, y la túnica adventicia, que ahorita ya les voy a hablar más sobre ella. Y pues esta es una vena. La túnica adventicia está formada principalmente por cintas de colágeno, como podemos observarlas aquí, en la matriz extracelular, y en su mayoría se encuentran fibroblastos, y capilares sanguíneos. Estos forman lo que se denomina la vasovasorum, que son vasos sanguíneos de los vasos. Y también se pueden encontrar terminales nerviosos. Bueno, también se encuentran terminales nerviosos. Bueno, las arterias, sabemos que son las que llevan de la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo. Estas, pues principalmente, bueno, la principal es la horda, así como la arteria pulmonar, que son las únicas dos que extraen la sangre del cuerpo y la reparten. La arteria la lleva al resto de órganos y otros sistemas, mientras que la arteria pulmonar, pues, directo hacia los pulmones. Las arterias, como podemos ver, las arterias presentan una pared muy ancha, como lo comentaba mi compañera, en la que se encuentran las tres capas, adventicia, íntima y media. Y, bueno, pues, al igual que lo comentaba mi compañera, están conformadas por tipeo conectivo, células aplanadas, y así como, pues, al tener que estar en constante... Contracción. Ajá, contracción y dilatación, exactamente, necesitan de fibras elásticas y, pues, de músculo liso. Las fibras elásticas se presentan en, bueno, mucho mejor, se pueden ver mucho mejor en la túnica íntima, mientras que el músculo liso se presenta en todo lo que es la túnica media. Aquí podemos ver también, pues, un poquito mejor, no tanto, también el conglomerado de células que se encuentran en la túnica media de la arteria y, pues, la anchura que presenta. Bueno, las arterias presentan las láminas elásticas interna y externa, que son las que, pues, no permiten que esta se reviente por el flujo sanguíneo, tan constante que presentan, ¿no?, ya que con cada, pues, con el sístole y el diástole que presenta el corazón, pues, la sangre pasa en cantidades diferentes continuamente, por lo que la membrana elástica interna, pues, es la que, pues, tiene que soportar ese flujo, más que la externa, por, pues, porque por ahí es por donde, o sea, es que lo que más pegado tiene la sangre, ¿no? Entonces, esta tiene que presentar un mayor grosor para no reventarse. Bueno, como podemos ver, aquí se encuentra la, la, este, elástica interna, la cual sí se encuentra bien definida, sin embargo, la, la externa, no en todos los cortes se ve bien, o sea, se encuentra bien definida. Las arterias presentan, unas que se llaman arteriolas, que son más pequeñas, son, se encuentran también en grasa del cuerpo, las cuales, pues, presentan el mismo, la misma base estructural de las arterias, solamente que estas se presentan en tamaños mucho menores. Bueno, estos dos concepciones. O sea, como podemos ver, aquí está la arteria, que, pues, sí es relativamente mucho más grande que la arteriola. En el caso de las venas, como comentaba mi compañera, eh, la, capa, las capas que la, delimitan, son mucho más delgadas, y esta es la diferencia que presentan, bueno, la diferencia de las arterias, así como que las venas son las encargadas de llevar la sangre de regreso al corazón. Estas venas, pues, son, presentan un menor diámetro de, de las arterias, las paredes son mucho más delgadas, eh, sin embargo, presentan, como ya les comenté, las mismas capas. Eh, aquí podemos ver una diferencia del grosor de la vena y la arteria, bueno, esta es una arteriola, pero, pues, sí es muy, es muy notoria, el espacio de luces, bueno, aparenta ser mucho mayor que el de la arteria. Mmm, ah, ah, esta muy tarde, pero bueno, no se veía así. Aquí se puede ver una vénula, las vénulas, igual que las anteriores, son mucho más pequeñas que las venas, esta es una vena, y, pero de igual forma presentan las mismas estructuras, eh, presentan, pues, es que aquí se nos ve, Pero, igual ser las aplanadas en la periferia, y, músculo liso, y, este, fibras de colágeno. Las válvulas, eh, se encuentran, en, todas las venas, en las que, pues, como, como dice allí, su diámetro sea de dos milímetros, o más. Eh, este, están hechas de tejido conectivo, y, se encuentran, eh, recubiertas por una capa de endotelio, y, pues, presentan unos pliegues, que hacen, pues, esta forma, y, como de, intento de ahí, junto con la vena, eh, impiden el, el flujo, el reflujo de sangre, o sea, como, como aquí lo muestra, la sangre va de regreso al corazón, y, pues, en todo caso de que la sangre regrese, pues, estas válvulas se cierran, y se encuentran mayormente en aquellas venas que, el flujo sanguíneo esté en contra del, de la fuerza de gravedad. Aquí podemos verla, la válvula, la válvula, tenemos toda la, la vena, y, aquí está, la válvula, presentan la misma estructura, que el, que las venas, solamente que sin capas, íntimas, y atleticen el medio, los capilares sanguíneos, son vasos muy pequeños, que están compuestos, por células endoteliales, rodeadas, por una lámina basal, estas tienen la función, de intercambio de gases, y otras sustancias, entre el torrente sanguíneo, y, los tejidos de los órganos, hay tres tipos, después, se los voy a mencionar, a los, pero, perisitos, son células contractiles, que se envuelven, alrededor de las células endoteliales, de los, de los capilares, y las vénulas, estas se incrustan, en la membrana basal, donde se comunican, hacia las células endoteliales, y los vasos sanguíneos, también los perisitos, pueden convertirse, en células de músculo liso, y células endoteliales, al ser células, mesenquimatosas, diferenciadas, y tres. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo era para él? Bueno, aquí se ven los perisitos, bueno, una imagen, y, así se ven, en un micrófono electrónico, que se están envolviendo, a la célula endotelial, es una imagen, de cómo se ven, los capilares, la perisito, la célula endotelial, igual, los pereros, el perito, otra imagen, los capilares, la célula endotelial, arriba, el perisito. Ok, como les había mencionado, existen tres tipos de, capilares, los continuos, que carecen de penetraciones, y, ya, tienen, pocos, vasos, basículas, apinocíticas, y, tienen una lámina basal continua, estas se encuentran, en los nerviosos, en las fibras nerviosas, periféricas, el músculo esquelético, los pulmones, y, el timo, como la imagen, y, aquí está, una, que, pues, es, este, como si fuera, pues, un conducto, todo, este, cerrado, los capilares fenestrados, tienen, células endoteliales, que están, este, perforadas, por poros de tamaños grandes, contienen, vesículas, pinocíticas, y, están envueltas, por una lámina basal continua, estas se encuentran, en las glándulas, endocrinas, el páncreas, y la lámina propia del intestino, se vería así, y, a, esta, a, a diferencia de la otra, tiene, este, las que son las perforaciones, aquí a los lados, en vez de ser todo un círculo, con la, y, y, también, las, los capilares, sinusoides, o discontinuos, pues, tienen una lámina basal discontinua, pues, se llaman así, no contienen células endoteliales, endoteliales, y, y, las pinocíticas, entre, estas tienen más brechas, o espacios más grandes, como esta, la comparación de las otras, y se encuentran, en el hígado, el brazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea, y la corteza superrenal, y, una imagen sería así, con los, orificios más grandes. Bien, todos. Aplausos. 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 Aplausos.